Tú eres mi Dios y en ti confío, tú que vives al amparo del Altísimo Y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor Tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamita caerá sobre su casa Pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas Tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío Los ángeles de Dios te llevarán en brazos Para que no se entropiesen con las piedras Podrán fijar los escorpiones y las viboras y dominar las tierras Tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío Puesto que tú me conoces y me amas Dice el Señor Dice el Señor Yo te libraré Y te pondré a salvo Cuando tú me enfoques Yo te escucharé Y en tus angustias Y en tus angustias estaré contigo Te libraré de ellas Y te colmaré de honores Tú eres mi Dios y en ti confío 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 Tú eres mi Dios y en ti confío